El gobierno mantendrá hasta el 16 de mayo próximo la cuarentena domiciliar obligatoria decretada el 21 de marzo pasado. Con esta nueva prórroga, El Salvador acumulará 56 días en confinamiento. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, esta es la única manera de evitar más contagios de COVID-19. Todas las medidas que van a garantizar que esto continúe como se ha estado realizando son las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento social y las restricciones. Es por eso que le pedimos a la población que continúe acertando, que si no es necesario salir de la casa, que se quede en la casa. Hoy aumente todas las medidas de restricción. La cuenta de Twitter de Casa Presidencial publicó el nuevo decreto ejecutivo que regula la cuarentena domiciliar. El decreto mantiene los 30 días de cuarentena controlada para quienes presuntamente violen el confinamiento. Y sí se establece que son casos sospechosos de coronavirus. Si estas personas se transportan en vehículo particular, este se decomisará. También se mantiene la obligación de permitir que el personal de salud ingrese a las viviendas. El ministro de Salud espera que la Asamblea Legislativa prorogue la Ley de Emergencia Nacional para continuar con las acciones sanitarias. Estamos esperando que el día jueves la Asamblea Legislativa nuevamente apruebe esa prórroga para el decreto de emergencia y con eso se continuaría con todas las acciones establecidas. Genera inconvenientes y genera dificultades a la población, pero debemos de tener sumamente claro que son las únicas medidas que van a garantizar que limitemos el crecimiento de esta enfermedad. El titular de salud aseguró que la cantidad de casos de COVID-19 que se registra a diario sigue siendo controlable, pero insistió en que es necesario continuar con las medidas de aislamiento e higiene para evitar más contagios. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.